Hoy, gente, me metí a investigar en el server de su juego de la historia de Jenna. Así que, hoy veremos su historia. El entero parece un camping normal, como Hilti, Zeta, la pula y otros, o como también el juego de mi pobre angelito, o como se dice, Omea Lonnie Story. Al medio del mapa podemos ver a Jenna con unas flores y también sin ojos y sin cara y sin nariz, sin absolutamente nada en la cara. Así que, nos vamos a subir a los autobuses y vamos a ver qué pasa. Empezamos el juego y era todo normal. Un poco lag, pero todo normal. Por alguna razón pasó algo muy atelador. Los jugadores en el chat decían que no se podía mover y desaparecía la pantalla así como a mí. Así que esperábamos y no pasaba nada. Cosa rara, pero sí, esto es muy raro. Hasta que esa razón no tuvo explicación así que me metí a otro servidor y nos pusimos y nos fuimos a la historia de Jenna. Sí, pensé que era algo más atelador al principio ya que se me hubo, pero bueno. Al llegarnos tuvimos que bajar y no sé o fuimos a dónde ir. Yo no sabía dónde ir y miraba a todos los usuarios así como con cara extraña. O sea, definitivamente creo que el autobús se le pinchó una rueda o no sé. Objetivo, pide ayuda. Acá todo bien, todo bien. Fuimos a pedir ayuda con un bacon hasta que vimos un cartel. Y sí, nos morimos todos. Estuve investigando el mapa. No encontré nada extraño hasta que me di cuenta que una jugadora estaba viendo algo raro. No sabía qué era, así que fui a acercarme. Había mucha sangre en el piso y luego la sangre se transformó en flores. No me dejaba ir más allá, pero cuando me asomé, vi a la hackeadora. También quiero mandar un saludo a ArisGamers. Me dio mucho, mucho miedo esto. Me intenté acercar todo lo que podía, pero no pude llegar. Solo pude ver a la hackeadora mirar detrás de un árbol.